¿Cuántos kilogramos de cloruro de sodio son necesarios para preparar 20 kilogramos de sulfuro de sodio? Entonces, como no nos dan la ecuación química, vamos a asumir lo siguiente. Que el único reactivo con sodio es el cloruro de sodio y el único reservorio de ese sodio es el sulfuro de sodio. Pueden haber otros reactivos y otros productos, pero no nos importarán para este balance. Porque estamos trabajando con la hipótesis de que el sodio únicamente se relaciona a esas dos sustancias. Por lo tanto, solo necesitamos el balance allí. Dos sodios entran, por lo tanto, dos sodios salen. Hecho esto, ya tenemos la ecuación química balanceada para resolver esto. Ahora, vamos a aplicar la técnica clásica de factores de conversión. Entonces, tomo el dato que me dan. 20 kilogramos de sulfuro de sodio. Primer paso, convertir a gramos. Por alguna razón, debemos hacer este paso intermedio en esta técnica. Entonces, de kilogramos a gramos. Entonces, sabemos que kilogramos más grande, por lo tanto, van a caber mil gramos en un kilogramo. Y mil se escribe compacto como 10 a la 3. Ya lo tenemos en gramos, lo pasamos a moles. Entonces, escribo moles arriba y gramos abajo de la misma sustancia. Mol es la unidad contenedora y necesitamos saber cuántos gramos hay en una mol del sulfuro de sodio. Entonces, sacamos tabla periódica y será 22.99 repetido dos veces más el azufre, que es de 32.07. El resultado a dos decimales de confianza, 78.05. Entonces, ya lo tengo en moles. Por lo tanto, puedo hacer la relación de moles estándar de la sustancia dato a la sustancia incógnita, que es el cloruro de sodio. Aquí es importante los números estequiométricos. El número estequiométrico del sulfuro es un 1. Y el número estequiométrico del cloruro de sodio es un 2. El 1 lo podemos o no escribir, pues no va a afectar. Hecho esto, ya lo tengo en moles. Ahora tenemos que ir en retroceso para convertir a gramos. Entonces, va de moles a gramos. Y debemos calcular, por lo tanto, la masa molar del cloruro de sodio. Que será 22.99 más 35.45 según la tabla periódica. El resultado es de 58.44. Hecho esto, ya lo tengo en gramos, pero lo necesito en kilogramos. Así que, en el siguiente factor de conversión, vamos a anotar gramo de cloruro de sodio a kilogramo de cloruro de sodio. En este caso, sabemos que kilogramos es la unidad contenedora y que necesitamos 1.000 gramos de cloruro de sodio para completar el kilogramo. Hecho esto, ya tengo el factor de conversión y es hacer el análisis dimensional. 10 a la 3 que multiplica, 10 a la 3 que divide. Gramo de cloruro de sodio que divide, gramo de cloruro de sodio que multiplica. Mol de cloruro de sodio que divide, mol de cloruro de sodio que multiplica. Mol de sulfuro de sodio que divide, mol de sulfuro de sodio que multiplica. Gramo de sulfuro de sodio que divide, gramo de sulfuro de sodio que multiplica. Kilogramo de sulfuro de sodio que divide Kilogramo de sulfuro de sodio que multiplica Se cancela La única unidad que queda es kilogramo de cloruro de sodio Y por lo tanto será la unidad de salida La única que queda es operar los valores que quedaron sin cancelarse 20 por 2 por 58.44 Divido a oro paréntesis 78.05 El resultado de dos cifras significativas será de 30 kilogramos Bien, eso fue todo por el momento Si le interesa saber cómo se resuelve esto por la técnica algebraica Puede pulsar en el siguiente video Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad